Y queremos contarles nuevamente la historia de la señora Virginia, una joven madre que día a día lucha para mantener a sus dos pequeños hijos. Tiene una parálisis, pero se da modos para darles por lo menos el pan del día. Estamos en la zona de Sopocachi y vamos a visitar a una madre de familia que hoy necesita de toda nuestra ayuda. Usted es madre y padre para sus hijos, sin embargo vemos que hoy está atravesando por un duro momento. Sí, el problema es que yo podía, yo caminaba más antes, hacía mi vida normal. Tengo epilepsia y bueno, a base de eso en 2020 me pasó de la parálisis. Vemos que no hay muchas frazadas para poder abrigarse del frío, es más, no cuentan con una cocinita. ¿A qué oficio se dedica? Yo sé para televisores, ¿ya? ¿Cuánto tiempo ya no está trabajando? Este taller ya es tres meses que no estoy abriendo. Actualmente usted necesita ayuda para los medicamentos. Sí. ¿Cuánto le cuesta? Cada pastillita cuesta 22 bolivianos del Copodex, de la Cosamida. Está costando creo que entre 18 bolivianos. ¿Para qué se le sirven esos medicamentos? A las convulsiones, controlar las convulsiones. Yo tengo mis dos hijos. Yo quiero vivir por ellos, quiero luchar por ellos, quiero que este taller crezca por ellos, porque yo quiero darles un mejor futuro a ellos. Por favor, yo pediría a toda la población, a la gente de buen corazón que me ayude, que me ayude con un granito de arena, con lo que puedan. Es bienvenido. ¿Tú sabes, Gerardo, que hace varios años hemos tenido la oportunidad de hacer una nota a la señora Virginia? Sí, en otra circunstancia, no tenía este problema. El de la parálisis, ¿no? Exacto. Tenía muchos planes, muchas metas, principalmente por ver a sus hijos crecer. Exacto. Y porque no les falte nada. Además, trabajando, ella arregla televisores. Bueno, arreglaba, diré, porque ahora no está lográndolo, justamente por la parálisis que está afectando a medio cuerpo. Claro, tiene solo movilidad en una de las manos. Exacto. Y un televisor es mucho más complejo. Pesado, además, ¿no? Vamos a recordarla. Trabajando de técnica, he trabajado de albañil en ayudante. A un principio tenía un poco de miedo, porque son pantallas. Son muy delicados, sí. Realizaba, yo los hacía las masitas en mi casa y lo realizaba, lo vendía. Vendían los hospitales, vendían las clínicas, vendían las calles. A veces tengo miedo de que me dejen y que crezcan rápido, porque son mis apoyos. He trabajado de todo, lo he dado a todo. Por eso mis manos, digo, mis manos son lindas. Ahí está, se imagina incluso el ánimo que tenía en ese momento. Hoy está viviendo una situación bastante delicada. Está nuestra compañera Giovanna Cárdenas justamente en su casa, tú de noche allí. ¿Cómo está ella? Bueno, Miriam, la señora Virginia está muy agradecida por todas las muestras que está recibiendo realmente esta campaña, está dando resultados. Me encuentro en este lugar que es su taller, prácticamente tú vas a ver aquí varios repuestos de televisor y es a lo que a ella le encanta dedicarse, arreglar televisores. Sin embargo, bueno, pues no tiene las herramientas, así que vamos a hacer también un llamado para que nos puedan colaborar en esto, para que ella pueda retomar esta actividad. Ella está muy entusiasmada por salir adelante, señora Virginia. Sabemos que ha recibido hasta visitas de la gente que ha llegado hasta su casa para apoyarla, para de alguna manera motivarla a seguir adelante. Buenas noches. Buenas noches. Sí, han venido personas a ayudarme de buen corazón. Han venido a visitarme igual también. Y agradecerle a todo el pueblo, a todas las personas que me están ayudando. Y yo quiero poder lograr comprar las herramientas que necesito y poder volver a abrir este taller y que vuelva a funcionar. Tengo muchas ganas de trabajar. Sí, mire, la salud que ella tiene, a pesar de lo delicada que puede encontrarse, Miriam, esas ganas de luchar por salir adelante por sus hijos realmente nos contagia mucho. Y yo la veo a ella con esa fortaleza y esperamos que los corazones se apiaden de ella también de alguna manera. Hagamos llegar estas herramientas a la señora Virginia, esta ayuda que ella necesita para salir adelante porque realmente es una madre que no tiene límites. Una gran madre que tiene dos maravillosos niños que necesitan de ella hoy más que nunca. A ver, ayer nos ha partido el corazón y escuchaba que hay días que solamente toman un tecito como alimento. ¿Llevaste algo, Giovanna? Claro que sí, justamente le hemos traído comida a la señora Virginia, estábamos compartiendo un poquito con ella. Y bueno, a ver, señora Virginia, tenemos aquí la comida justamente. Los pequeños están, al momento están allá adentro, pero bueno, estamos con ella, le hemos traído la comida, se ha estado sirviendo. Ella muy contenta, más tranquila, señora Virginia. Sí, me siento más tranquila y realmente les agradezco de corazón todo lo que han hecho por mí y también a ustedes en especial y que Dios siempre me los bendiga para el bonito trabajo que hacen. Y gracias. Que no se nos caiga, querida Giovanna, la estoy viendo muy, muy deprimida, la señora Virginia. Sabemos que su situación es muy complicada, empezando por su situación de salud, como ustedes saben, ¿no es cierto? Apenas se está moviendo la manito derecha, a raíz justamente del problema que tuvo hace unos cuatro años, la convulsión, que la ha afectado seriamente porque no se la pudo atender a tiempo. Ha quedado allá en esta silla de ruedas. Señora Virginia, levante esa carita. La ayuda va a llegar, mamita, va a llegar todo lo que tiene que llegar para que usted pueda estar bien. Confíe, por favor, para que sus niños también salgan adelante. Porque ya la preocupación que debe tener Giovanna, como toda mamá, es que sus niños estén bien, ¿verdad? Así es, así es, es la preocupación que tiene la señora Virginia y a pesar, como decía Miriam, de esas condiciones en las que ella se encuentra, ella se da maneras, se da maneras para salir adelante, se da maneras para de alguna manera encontrar algún oficio para ayudarse, ayudar a sus hijos. Es una madre muy valiente, muy valiente y digna de admiración. Yo realmente me quedé conmovida con su caso, pero veo una mujer luchadora que para mí es un ejemplo a seguir y sé que muchas madres se deben identificar con esta mamá, que realmente uno como madre no tiene límites, ¿no? Siempre con los hijos hacemos hasta lo imposible y ella es prácticamente el ejemplo. Ahora, no creo que solamente herramientas, ¿qué más tú ves que ella necesita, Giovanna? Bueno, mira, Miriam, les falta también, no tienen televisor, justamente ya no nos pueden ver porque no hay la tele, ¿no, señora Virginia? Sí, eso sí. Era fiel seguidora del canal, así que mira, ahora no nos mira porque prácticamente no hay la tele. ¿Qué necesitamos, señora Virginia? Por favor, si nos puede decir usted. Por favor, quisiera pedir a la población que me ayude con medicamentos, los anticonvulsivantes que tomo, es el Copodex y la Cosamida, de mil miligramos y de cien miligramos. A ver, que te repita, por favor. Entre otras necesidades, me repite los medicamentos, por favor. Copodex y la Cosamida. Copodex y la Cosamida. Es Copodex y la Cosamida. Copodex es de mil miligramos, la Cosamida es de cien miligramos. Sabemos que esos medicamentos son muy costosos, cada tabletita, ¿cuánto le costaba? Cada tableta me cuesta veintidós bolivianos. ¿Y eso? ¿En qué horarios debe tomarlo? Eso lo tomo cada dos, cada ocho horas ya estoy tomando porque ya me cambiaron el horario, entonces ya estoy cada ocho horas, me han aumentado la dosis. La dosificación. Y realmente agradecer otra vez a la población y les mando un fuerte abrazo a todo el canal, que me ha ayudado mucho y muchas bendiciones que hay. Y que me las tenga siempre sanitos, para que sigan ayudando a más personas. Y también, que los quiero mucho y los amo. Giovanna, realmente me parte el corazón como está el ánimo de esta mamá, bastante decaído. Pero yo sé que usted puede hacerle el día más tranquilo, más llevadero, ¿no es cierto, Giovanna? Vamos a estar viendo un poco más por las necesidades que tiene ella, aparte de la atención médica que necesita. Ella sufre de epilepsia y es epilepsia. Usted sabe que es una enfermedad que tiene que estar constantemente en control para ver si la dosis que está tomando de su medicamento, que es de por vida, puede seguir igual o es que hay que aumentar, hay que corregir, hay que cambiar. Un médico que va a necesitar medicinas que necesita, como usted ha escuchado, copodex y cosamida, pero también ese alimento que necesita para sus niños. Como mamá, uno sabe que si los niños no están comiendo, les falta algo, es lo primero que uno le afecta al espíritu. Giovanna, vamos a seguir en esta campaña. Gracias, gracias querida compañera.